Para potenciar las habilidades comunicativas y lingüísticas de los estudiantes, el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés realizó el English Day. Es una experiencia magnífica en la que tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad de interactuar con la lengua, de demostrar nuestras habilidades, de nuestras habilidades comunicativas, de fortalecerlas y de retroalimentar para mejorar en los años siguientes. Bueno, estos eventos siempre son muy, digamos, importantes para nosotros como comunidad Unimagdalena y como programa de lenguas extranjeras porque nos unimos como programa y llevamos a cabo muchas actividades que nos enriquecen a nosotros y que es un momento de diversión, de pasarla bien, de compartir en el idioma y ha sido uno de los mejores English Days que he tenido. Un concurso de deletreo para demostrar las aptitudes ortográficas en inglés, emocionantes musicales y debates para el desarrollo de habilidades argumentativas en el idioma extranjero fueron algunas de las actividades lúdicas, competencias y expresiones artísticas realizadas. Es potencializar las habilidades comunicativas y lingüísticas de todos nuestros estudiantes. En primer semestre podemos ver este fruto o este resultado como fruto de este proceso académico. Imagínate cuando ya ellos estén en sexto, séptimo semestre. No, pues contenta y orgullosa de mis estudiantes. Este año, este semestre, esta versión del English Day me pareció excelente. Siento que todos los años está mejorando y esta vez estuvo como... O sea, es algo muy impresionante, algo muy creativo también. Me encantó demasiado, me sentí a gusto con todo esto y pues quiero que sigan. Durante el English Day también tuvo lugar el segundo encuentro de estrategias didácticas para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, donde participaron niños de colegios de la ciudad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. 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 Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.